Crear nuevos grupos opositores no abona a la unidad ni a la democracia de este país, dijo el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yo creo que en este momento lo que corresponde es la unidad, es decir, unirnos todos, porque aquí de lo que se trata es de democracia frente a la dictadura. Ahora, me parece a mí que estar creando grupos separados y grupos separados, estar haciendo señalamientos de un grupo contra otro, no abona a la unidad. Y lo que el pueblo de Nicaragua demostró, caminando en las grandes marchas que tuvieron lugar en los meses de abril, mayo, junio, julio, cuando el pueblo podía manifestarse libremente, es que ahí marchaba la gente sin preguntarse de qué partido, de qué agrupación, de qué ideología. El pueblo quiere eso, una gran unidad nacional, una coalición nacional para derrotar todos juntos a la dictadura y construir todos juntos la nueva Nicaragua. Por eso nosotros nos apuntamos por la unidad. Y me parece que estar creando grupos aparte, haciendo señalamientos contra los otros grupos, poniendo cuestionamientos, creando divisiones, es abonar más bien a que no estemos en condiciones de ir todos juntos para derrotar a la dictadura. Toda división favorece a Ortega. Quienes estén promoviendo divisiones, están abonando a la división que Ortega ve con muchos buenos ojos de que la oposición se divida. Aquí la orden del día es unidad. Unidad significa en estos momentos en Nicaragua patria. El doctor Carlos Tunerman también se refirió a la marcha convocada por don Lolo Blandino y el comentarista Jaime Arellano para este 25 de febrero. Esa convocatoria no nos fue consultada. Nosotros estamos organizando el acto del día 25. Esa marcha fue una iniciativa de estos ciudadanos muy respetables, que nosotros le tenemos mucha consideración, don Lolo Blandino, don Jaime Arellano. Y el objetivo de esa marcha, según ellos lo han explicado públicamente, es pedir la libertad de los presos y presas políticos. Ese es un punto que ha estado siempre en nuestra agenda. Y siempre hemos dicho que estamos a favor, como punto prioritario, por la libertad de los presos y presas políticos. En consecuencia, nosotros no tenemos parte en esa convocatoria, porque estamos concentrados en la iniciativa que tenemos para el día 25 de este mes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.